¿Qué es lo que te gusta de la cancha? ¿Qué es lo que te gusta de la cancha? Por los padres que acompañan, por el club, así que la verdad que hay que seguir trabajando y bueno, estamos muy contentos. Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido duro, durísimo. Y bueno, por ahí son algunas cuestiones que no es por nada que pasan, pero sí, ya habíamos ensayado un par de cuestiones de pelota parada y la verdad que en la primera se dio. Y bueno, después tuvimos varias abajo del arco, no pudimos concretarlas, pero creo que fuimos los justos ganadores. Sí, la verdad que todo el torneo ahí peleándolo allá arriba y bueno, no tuvimos buenos desempeños en los últimos partidos. Habíamos perdido algo de confianza y yo creo que esta semana fue muy buena, muy buena parte de los chicos, muy buena. Y ya se notaba desde el lunes cuando empezamos a entrenar se notaba que estaban enchufados y que había muchas posibilidades que nos quedemos con la Copa. ¡Gracias!